Yau, yau, Tito el vampiro, Azota, Randy, Life Music No hay pa' nadie pa' Deja la cabella, un sol la va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Mi combo se juntó el bambino con el más suelto y ahora No hay pa' nadie Creo que a un bulto que a todita me la llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Laqueaste Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Laqueaste Mi combo te ligó En la sombra que a toda yo me la llevo Bambino al fin dueño de este juego Matando la libra con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco Un sato Deja la caer Solo la va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Laqueaste Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te vedó Laqueaste Mi combo te ligó Para el bajo Más no